¡Hola, campusero! Estamos en la puerta de la Expo Santa Fe, el lugar donde va a acoger la segunda edición de Campus Party México. Este es el lugar exacto por el que vas a tener que entrar a Campus Party. Cuando llegues, te encontrarás una cola, una fila de gente que tendrá que recorrer toda esta superficie hacia allá, rodeando el edificio de Expo Santa Fe. ¿Ok? Muy clarito, estarás aquí esperando. Habrá un control de seguridad, un primer punto de seguridad acá. Una vez paséis este punto de seguridad, tendréis que llevar con vosotros vuestro IFE preparado o el documento con el que os habéis inscrito en la base de datos. Ten esto muy importante en cuenta. Tienes que tener tu documento a mano porque será lo que te van a pedir para entregarte tu credencial. ¿Quieres ver dónde? Ven conmigo. ¡Vamos! Ok, estamos en la zona de acreditaciones y verás que hay dos zonas, una primera y una segunda. La primera es para los que estáis inscritos con todo correcto y que en vuestra ficha de usuario habéis visto que no tenéis ningún tipo de incidencia, que vuestra foto está aprobada, estaréis en esta primera balconada. En la segunda estarán los de las incidencias. En función de que estés correctamente registrado o que tengas algún problema, tendrás que ir a una fila o a la otra fila. Una vez... ¿Estás? Ven conmigo, no te pierdas. ¡Vamos hasta allá! Segunda parte del proceso. Elife en los dientes. Eso es broma. El documento en la mano. Vienes y dices, hola, vengo a por mi credencial de campusero. Aquí tienes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Me invitas a un café con leche? Claro que sí. Esto es broma. No te van a invitar a café con leche. Bueno, te van a buscar en la base de datos, si estás perfectamente registrado, y van a ir a por tu credencial, que están allá atrás. Así de fácil. Pero tienes que llevar el documento en la mano. El documento con el que te registraste en la base de datos. Eso es fundamental. ¿Puedo corregirles? Sí, soy yo. ¿No me ves? Cuentas con tu servicio de posta en sala y catering. Ok. Era lo que había pedido. Listo. Qué ilusión. Bienvenido. Soy campusero. Y ahora, por acá. Sígueme. Segunda parte del proceso. Tienes que registrar tu máquina y entrar al recinto de campus. ¿Me acompañas? Sí. Bien. Una vez sales de recoger tu acreditación, ya sea en las filas de acreditaciones normales o las de incidencias que tienes ahí delante, tienes que venir hacia esta zona. Esta es la zona por la que vas a acceder a registrar tu computadora. Ahora verás que no hay nadie. Ven conmigo, Roberto. Que no hay nadie. Estamos montándolo todo. Pero mañana aquí habrá mucha gente. Por lo tanto, mañana o hoy, si lo estás viendo hoy, día de la campus. Tendrás que hacer este recorrido conmigo e ir a alguno de los puntos libres que haya para que acrediten tu máquina y te pongan las pegatinas de seguridad para que tu ordenador esté completamente a salvo. Hemos visto el paso uno, que es estar en la fila en la parte de fuera. Dos, recoger tu credencial. Tres, acreditar tu máquina ahí detrás. Una vez lo tienes todo, continúas por aquí, hacia la entrada de Campus Party. Esto estará perfectamente acondicionado para que el personal de seguridad compruebe que estás acreditado y te dejen acceder dentro del evento. Por aquí, llegarás. Ven conmigo. Qué emoción, qué emoción. Y ahí abajo estará la campus. Vamos a enseñarla, Roberto. Ven conmigo, compañero. Campus Party México. Una arena preparada para 6.000 personas, con la mejor conectividad que te puedas imaginar, con 12 escenarios diferentes para contenidos que van a tener lugar todos simultáneamente. Más de 300 horas formativas. Mañana nos vemos. Chao.